No ha pitado, GoPro, no me has pitado, no me has pitado, ¿está grabando? Sí, estoy grabando, muy bien, hoy la estaba cargando, después de un rato de cargar, digo ¿estara cargando? porque no estaba luz el día, la luz roja de carga, y yo creo que no estaba cargando, menos mal que me he dado cuenta, la GoPro son muy buenas pero un poco locuelas, pero bueno, son muy buenas. Por eso casi todo el mundo tenemos GoPro, diseño a Sony, va súper estable, dura, no sé decirte si el doble la batería, pero GoPro es un poquito mejor, al nivel de lo que había antes entre Sony y GoPro, sabría decirte ahora, pero bueno, creo que sigue aún así ahora ganando GoPro, porque Sony prácticamente no ha sacado casi nada de deportivo, yo creo que es un sector que lo han dejado un poco de lado, y está bueno pues, grabo aquí la entrada de vídeo, que es una zona que puedo ir haciendo, hablando, sin prisas, la cuesta de marras, la cuesta de infierno. Mira, lo tenemos el día despejado, lo tenemos antes más nublado, se está despejando, a nosotros no nos interesa que se despeje, bueno, por un lado sí, por un lado no, este lado que es donde va a dar el sol, de tarde, de sur, pero por otro lado ahora está bien la temperatura, casi te diría que prefiero que no haga más calor, vale, pues hoy entreno de 50, que es lo que vamos a hacer cada semana ahora, esta semana he perdido un entreno, tengo unos 25, pero bueno, lo he compensado como he podido, y bueno, hemos hecho ahora la lanzadera, en vez del viernes, la tuvimos que hacer al jueves, porque no había entrenado miércoles, entonces digo, bueno, hago lanzadera la jueves, viernes en principio no entreno, o entreno si puedo 20, no he podido al final entrenar, sábado ayer tampoco pude, y hoy domingo, tirada larga, pero bueno, hicimos una lanzadera de 32, 32 y algo, que es la adecuada para la tirada larga de esta de hoy, hace falta una lanzadera entre 30 y 33, así que vamos bastante bien, y además hemos estado dos días sin correr, que eso ya, vamos, va uno nuevo, dos días sin correr, guau, pasada, bueno, pues así estamos, que carga llevamos hoy de material, sin parar, para que no que baje la media y tal, a ver, 300, 320, máximo caben 350 aquí, estos son de 350, misoflas no son de 500, son de 350, pues bueno, unos 300, unos 280 de agua, isotónica de unos 300, luego llevamos unos 30 gramos o 35 de reserva de polvo de isotónica para rehacer en puigresis arriba en la, en la fuente, digamos a mitad, a los 25, a los 26, a los 26 cas, rellenaremos agua, y en principio, y en principio, va saliendo, veis hoy que no hace calor, va saliendo con un litro, ya digo, llego, no llega a 600, lo que llevo ahora, y a la vuelta, no llego a rellenar 600, no llego a rellenar 600 en total, o sea que, un litro, un litro 100, con un litro 100 echamos los 50K, así, unas 5 horas y media corriendo, más o menos, vale, o sea que, va bastante bien, ¿cuánto llevamos de peso en mochila? 1 o 800, porque digo, voy a pesar, 1 800, entre la mochila del decathlon, que va de coña, llevo ya dos años con esto, eh, dos años con la tía, eh, no se rompe, como no lleva casi prácticamente cremallera, solo lleva esta, no se rompe esto a velcro, velcro o presión, simplemente elástica, eh, pues bueno, eh, va aguantando muy bien, a 5 litros, vale, para todo, vale, bueno, ¿qué más? pues, llevamos de orejones unos 250 gramos, lo llevo en este lado, 250 gramos de pan, lo llevo en este lado, lo he cambiado hoy, lo llevo en la cámara, y para que no manche los orejones con la cámara, pues, bueno, me consigo al lado, pues, de pan llevo 4 rebanas de pan mismo, que ya veis que una le pega un pellizco para arrancar, que es lo que suelo hacer, un trago isotónica, un orejón pequeñito, si llevo de los pequeños, o medio de los grandes, un trago isotónica, y con eso es lo que hago de arrancar, justo antes de salir, o en el momento que estoy arrancando, y ya, ahora está al 5, más o menos no hago nada, a lo mejor le pego un trago, un buchito de agua, para llevar a unos 3, vale, pues, eso, vale, eh, total, un kilo 800, dos manquitos de reserva, porque el día ha pintado un poco feo, dos manquitos de reserva, por un poco más de abrigo, lo llevo detrás, un buf, y un cortavientos, cortavientos, lo veis ahí, va aquí, que se puede sacar de fuera, que ahí es donde iría la chaqueta de membrana, en caso de llevar chaqueta de membrana, bueno, si no son días claros de lluvia, ya sabéis que yo llevo cortavientos, me gusta más que la chaqueta de membrana, no da calor, y si es una lluvina muy fina, ya te apañas, pues venga, ahora empezaremos la cuesta, primero un poco más, que entretiene un poco más, y montañita, y vamos haciendo, vale, venga, luego seguimos con la conexión, y vamos, 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 vamos No, no, no. que no molestemos a los patitos ahí hay uno por ahí abajo hay uno ahí hay otro la laguna viene de allí allí está el Ero y Merlingo si os acordáis que os dije que había una aguada y se va a venir aquí a esta laguna ahí hay más agua pues el Ero y Merlingo está allí se ve el triangulito, la pirámide y esto es una especie de caseta que pusieron para que muchísima gente, bastante gente viene aquí con sus cámaras, cámaras buenas y tal, hacerle fotos a los pájaros gente que le gusta la fotografía viene aquí entonces que pone no paseos, zona sensible para la fauna digamos que te mantengas en la zona en la zona digamos más o menos vallada y aquí bueno pues la información de lo que hay de lo que tenemos aquí de pájaros y eso ranitas una ranita me ha puesto me ha puesto los huevos en un sitio donde le pongo a los gatos que beban como una especie de piscinita pequeña de plástico así un poco en plan natural y me la ha puesto ahí tengo que sacarlos porque están los tíos ahí nadando los renacuajos en donde los gatos y claro, yo ahí cuando añado más agua añado agua del grifo con cloro y no es que tenga mucho cloro pero bueno que ya me entendéis que si me paso los rebosos se salen entonces tengo que tengo que cogerlos con un colador luego mañana ya lo haré hoy no me dará tiempo cogerlos con un colador y sacar todos los renacuajos y echarlos a un estanquito que tengo que ahí sí que solo hay renacuajos bueno, pues proseguimos la marcha venga, esto es el kilómetro 6 más o menos más o menos 6 qué música más chula que tengo no la puedo poner porque me salta el copi pero muy guapa progresive trans versión o digamos modalidad un poquito progresive que es un poquito más tranquila que el trans un poco puro directo estándar bueno 16,7 16,8 kilómetros vale es decir ya tenemos 34 yo voy así siempre yo cuento y digo vale doblo 34 ya tengo 34 hechos porque habrá que volver digo yo como se pueda los gemelos no lo llevo muy suelto el derecho lleva un poquito frenado suelta que no está tan caliente la semana pasada estaba más caliente estaba mejor estaba más en óptimas condiciones no está igual esta semana pero bueno haremos lo que podamos os presento la pared esa es la pared desde lejos se ve un poco más pared cuando te acercas parece que no hay pero esto es un sitio de esos para romper cadena como yo digo también tienes ese pero hay quien le echa huevo y sube con la bici por ahí patina aquí ya cuesta pues le digo la cámara no se aprecia pero son de estas que para romper cadena que no rompes si la llevas bien bien hecha la la unión de cadena si la llevas bien hecha no rompes pero como la lleves un poquito que hayan metido el vuelo un poco mal un poco de un lado o algo y se te ocurra cambiar que ni se te ocurra cambiar en media cuesta rompes no menosprecié la música yo si fuera si fuera sin música no sé yo se haría no haría estas distancias no la haría lo que sí que he notado algún día que se me ha acabado la batería que fue lo cargué tengo en pausa llevamos 18,98 88 19 kilómetros ya llevamos para 38 unos 500 positivos 520 más o menos yo calculo lo he mirado hace un poquito vamos a subir 520 positivos más o menos bueno pues aquí una división yo vengo de aquí vale esto es lo ideal para matarse con la bici esto es fabuloso porque es muy sencilla muy sencilla pero te embalas con lo que quieras entonces claro con un poco que haga un poquito de curva y la arenilla a tomar disparado vale y luego ahí hay una curva peligrosa bueno da igual eso para los de la bici los que vais a ver este vídeo soy de correr pero hay una curva traicionera que hay que andar con mucho ojo porque te sale fuera te sale vas bajando y como no estés un poco atento vuelas para abajo vale bueno pues aquí hay una división en el punto en el que pone para acá para que tengáis la referencia ahí hay otro bueno como un arqueta a veces para que pase el agua por aquí salga que no pase por la carretera pues de la serreta la garriga cambio el congol bueno está con el gran angular y no se verá mucho pero bueno sender de la dona vale bueno pues por ahí hay una ruta que no pasa casi nadie si alguien le interesa venir aquí a Pugresios y dice hostia es que vengo un sábado vengo un domingo y está abarrotado de gente yo porque vengo ya del mediodía parlante pero si vienes por la mañana pues hay mucha gente y a lo mejor tú quieres subir tranquilo corriendo o andando y lógicamente tienes bicis incluso algún cuac y alguna cosita dándole caña para abajo vale entonces dices quiero ir tranquilo bueno pues aquí está la alternativa que no la coge ni Dios porque hay una cuesta que es la muerte vale algún día la cogeremos porque yo a veces la he hecho cuando quería vamos a darle duro vale y das un poco de rodeo y sacas algún kilómetro extra mira algún día lo haré algún día que quieras sacar 54 por ahí lo haré me entre por aquí que hace un poquito más de rodeo bueno pues te metes para acá y hay una subida de esas que dices pero que no se acaba que luego hace un poco de curva y dices se va a acabar yo ya me la conozco y sé que no acaba sé que sigue subiendo pero esas de desmoralizarse pues hay una subida de las buenas buenas con corriendo no hay mucho problema porque corriendo ya sabéis hay unas malas andas corriendo se puede subir mucha más inclinación pero con bici ya sabéis que hay unas limitaciones hay ciertas inclinaciones 22-23% que empieza a ser muy jodido muy jodido subir mira ahora sube uno con la bici bueno pues no no lo voy a grabar pues nada aquí hay una referencia si alguno quiere decir hostia no quiero ir por la ruta turística que es la de aquí que es la que yo voy a hacer la normal y dices me quiero ir a hola muy dura muy dura una vez que luego pasas es una subida muy fuerte luego coges la pista ancha la que va a parar la carretera al rato y bueno vuelves a empalmar con esta ruta vale pero bueno pues venga vamos a seguir no lo voy a pillar al de la bici por eso de la bici subía medio fuerte no lo voy a pillar si subiera flojo lo pillo corriendo pero no no lo voy a pillar venga seguimos paso tortuga paso tortuga paso tortuga claro si paso paso viejales 54 tacos colegas 54 no lo veis en las canas 54 taquitos ya bueno pero bueno yo me conformo con hacer algo que pocos con 54 años hacen vale llegar salir volver te dicen cuánto has hecho digo échale 20 kilómetros digo no más 25 no más 30 no más 40 como diciendo ya 40 no digo no más 52 a lo mejor 52 tacos 52 casas uno por año bueno 151 pulsaciones como lo veis subida tranquilo eso no es ni por asomo las 180 que lleva una persona joven 180 190 que puedo apretar yo como soy viejo pues vamos despacio hombre si fuera un entreno de 20k iría más fuerte puedo ir a unas 160 poco más donde se me faltan 20 pulsaciones para llegar a 180 y cosas así que es donde se rinde bien la 180 es el punto ahí duro el punto óptimo pero eso ya no llegaremos en esta vida no en otra quizás pero bueno yo me conformo si puedo trotarla toda si la puedo subir toda corriendo súper satisfecho wow quiero poner una música aquí que flipas bueno cascos 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 increíble una pasada la música bueno pues me va dando algún pinchazo este el amigo algún pinchacillo que si digo aprieta un poco que mejora la media y no me deja me dice pinchacito flojo no es un pinchazo aquel agudo pero un poquito gemelo derecho así que vamos con cariño tratándolo con mucho cariño bueno 22 casi 21,9 no sé positivos ahora 700 700 y algo cuando llegue arriba creo que serán no más que serán 900 950 cuando llegue que me dé la vuelta positivos y bueno si llevamos 22 son 44 o sea ya tenemos maratón ya tenemos comida maratón tiempo neto 2 horas 28 2 horas 28 netas bruto más pero bueno puede que con un poco de suerte a pesar de no poder de que me avise el gemelo a pesar de eso puede que mejoren los 8,5 por hora en la subida de media puede que los mejores ahora voy mira esta subida estoy haciendo la 8,34 el kilómetro este último kilómetro a ver voy a 8,84 de media 8,9 si con un poco de suerte no creo que pierda tanta media para bajar a 8,5 de que que llega arriba con un poco de suerte me quedo en 8,55 8,5 y pico 8,6 por hora que eso es a 7 el kilómetro 8,5 por hora es 7 el kilómetro más o menos o sea a contar que subimos de media 7 el kilómetro unos 26 por cargar un poco más 26 mil casi o 26 950 más o menos a 7 el kilómetro fíjate que ni en la bajada apretó ni en la parte que hace bajadita apretó paso viejales va a quedar eso como como un dicho paso de viejo mirad y me puedo permitir el lujo de andar este tramo y le saco récord a 8,59 el kilómetro y la semana pasada a 8,52 o algo así por hora o sea kilómetros hora que cuanto más alto mejor no peor como el ritmo por kilómetro o sea a 7 kilómetros más o menos me puedo permitir el lujo de grabar un poquito torre de vigía los acantilados unos 25 24,76 kilómetros sigo subo aquí el acantilado sigo un poco más me doy una vuelta en el 26 y medio por ahí y me salen 53 otra cosa es que el extrao me de cara 52 51 y pico pero bueno por ahí andaremos ¿vale? fijaros me puedo permitir el lujo 8,57 ahí con un par tengo ese margen ¿vale? así que contento hay mucha gente que dice tú no puedes hacer 40 kilómetros cada fin de semana porque te sobreentrenas vamos a ver yo hago 50 con 10 nivel con mil y pico positivos en esa tirada y no me sobreentreno ¿cómo podemos saber si me sobreentreno o no? o te sobreentrenas muy sencillo mírate cómo hacer la siguiente semana yo esta semana he batido con un poco de pinchazo al gemelo sin ir ideal sin ir en caliente bien para ir ideal tenía que haber hecho una activación ayer sábado 4 o 5 kilómetros por ahí aunque sea por asfalto para que la pierna estuviera un poco más caliente hoy y me hubiera permitido el gemelo apretar un poco más velocidad pero no la dice no salimos perfectos pero aunque no salgamos perfectos fíjate me he salido no me sobreentreno la prueba está en que mejoro el tiempo de una semana a otra así que nadie puede decir no te has sobreentrenado no si me sobreentrenara si entrara en fatiga de una semana a otra por este kilometraje que han sido 100 esta semana 100 que no es tanto la semana pasada 130 si me sobreentrenara yo no hubiera podido sacar esta sesión ni de coña a lo mismo que la sesión de la semana pasada del domingo pasado a este domingo hubiera salido peor ¿por qué? porque estaría el corzón cansado extra todo ¿me he sobreentrenado? no estoy mejorando incluso o sea fíjate 8,53 8,53 fíjate estoy andando de fiesta porque me lo puedo permitir ahora seguiré corriendo ya para adelante luego me vuelvo hago la recarga que no la grabaré esta semana no la grabo porque ya la grabé la semana pasada de cómo relleno los botes y tal cómo hago la isotónica y ya está o sea de fiesta así que que nadie piense hostia te sobreentrenas por hacer 40 un maratón de asfalto que va maratón de asfalto es plano aquí estamos haciendo 50 con 1.400 o algo así es decir 64 kilómetros para que no hagamos ni idea cuenta la vieja 1.400 son 14 kilómetros estas vamos a poner sobre el plano 50 planos 14,64 no me sobreentreno ¿qué? ¿y soy viejo? tengo que llevar mi ritmo tengo que no lesionarme tengo que hacer las cosas bien y ya está que quitaros de la cabeza el tema de que te sobreentrenas y tal depende si tú vas entrenando correctamente y vas haciendo las cosas bien seguidas no saltando de entrenos yo me salto alguno pero aún así voy currando o sea me voy haciendo esta semana solo 3 entrenos pero 3 entrenos 100 kilómetros pero lo ideal 4, 5, 6 eso es lo ideal para ir súper caliente súper bien todo 6 entrenos eso es lo ideal pero a veces no se puede pues venga seguimos 8,50 8,50 ahora tenemos el tiempo fíjate no hemos podido dar este este aliciente de ir andando incluso ¿vale? venga vamos a ver si lo pillamos no lo pillo porque ahora pilla bajada venga ahora me vuelvo y ya luego sigo grabando 52 ya los tenemos ¿vale? venga bueno pues estamos volviendo ya llevo casi 28 27,94 que luego me varía la media pero bueno 28 prácticamente 3 horas 16 netas a lo mejor serán 40 o 30 minutos más entre que grabas y tal ¿no? bueno vale ¿qué iba a decir? por ejemplo muro ahora empezaría el muro a todo el mundo en general a mí algo me empieza lo que pasa es que digamos que lo entreno muchas veces entreno muchas sesiones pasando el muro de más de 28 30 kilómetros que digamos que no lo percibo pero a ver estar está estar está pero bueno yo lo percibo un poco como todo seguido ¿no? un poco todo el rato voy igual ¿eh? la gente que tenga mucho miedo al muro lo único que hay que hacer es entrenar más de 32 kilómetros el muro empieza en el 28 y acaba en el 32 más o menos en plano entre el nivel bueno como se va a tener un poco más de espacio entra ahí pues más o menos igual porque van más flojos que si fuéramos en asfalto que van un poco más fuertes hasta 3 bueno prácticamente entonces bueno el que tenga miedo os tira el muro el muro el muro es el paso de tirar de glucógeno o de tirar digamos de energía normal de las digestiones anteriores ¿no? o anterior de la digestión anterior más bien una de las digestiones anteriores la digestión anterior digamos que de tirarte una energía sencilla que la tenemos fácil de obtener que es de digestión glucógeno y tal que está en principio al hígado yo esto de esto no entiendo mucho ¿vale? pero al principio está ahí en el hígado y los músculos ahí en reserva y y lo que hace o el paso del muro es que llega un momento que cuando tú llevas más o menos ponle 3 horas corriendo 28K 30K el cuerpo se le acaba por decir la energía que tienen los músculos la que tiene el hígado la que tiene digamos en el depósito principal normal o en el depósito más cercano digamos para obtener energía y dice vale esa se me ha acabado ¿ahora qué hago? o hay que quemar grasa la barriguita grasa la barriguita mira mi Michelin mi super Michelin pensé que yo tengo barriga son genéticos tengo barriga pero el Michelin mira este es mi Michelin bueno pues ¿qué tiene que hacer el cuerpo? pues coger grasa de los Michelin Michelin grasa que tiene dentro de la propia barriga no se ve digamos de la ¿cómo se llama? entre órganos y tal hay grasa por todas partes ¿vale? entonces el cuerpo tiene que encender esa hoguera que es como más diésel le cuesta más obtener esa energía entonces hay un vacío hay un tiempo de fallo vamos a poner que no es óptimo para el cuerpo que cuando se le acaba la energía normal la primera te lo cojo y tal y tiene que decir venga enciende enciende la la caldera de la grasa entonces eso si no lo haces nunca nunca entrenan más de 3 horas nunca entrenan más de 30K pues el cuerpo no está acostumbrado a hacer esos cambios entonces notas como un vacío que te baja el rendimiento mucho la cabeza cuando también la gente entra un poco en pájara la cabeza también va con menos energía pisa más lento no va no va igual ¿vale? va a ser un poco jodido en general entonces ¿cómo se entrena? pasándolo se entrena a base de entrenar más de 3 horas y ya está tirada larga de más de 3 horas a ver que si tú entrenas para hacer medias maratones tienes que hacer tirada larga de más de 3 horas ¿vale? pero que si tú quieres entrenar para ultras distancias de 80K 100K 60K pues tienes que entrenar más de 3 horas en tirada larga para que cuando lo hago en una carrera se te acabe la energía libre que tengas que ir tirando de grasa poco a poco cuerpo está acostumbrado a hacer esos cambios y no notes ese cambio no notes ese bajón extra ¿cómo se compensa un poco el muro? yo a ver yo ni tomo geles ni nada ya hace años he tomado geles pero aparte salía tan caro que digo lo dejé y bueno sé que rinde un poquito menos que si llevara geles y todo óptimo pero que si tuviera que ir con geles 5 horas me iban a gastar 5 geles y 5 geles pues no no estoy yo para gastarme 10 euros sabéis prácticamente 10 euros cada vez que salgo en tren así que no me gasto casi nada cojo rejones cojo mi pan bimbo mi setónica que me la hago yo como alto destino fructosa ahí sales y fuera y bueno a lo que vamos eh nada tirad de más de 3 horas y ya veréis que poco a poco os acostumbráis como sé que ya no se va el tema pues tomarte medio gel cuando llegue el 28 no esperes al 30 32 en el 28 te tomas medio gel vale y ya le vas a dar una energía nueva entre que encienden la llama de las grasas le vas a dar un poquito de energía extra al cuerpo medio gel no tomes un gel entero porque el estómago a veces un gel entero si es gordo te sienta un poco bola ¿no? un poco pesado y medio gel y ya veréis que con eso lleváis mucho mejor el paso del muro y ya está a partir del 33 ya veréis que el cuerpo va mejor es ese bajón entre el 28 y el 32 a partir del 33 ya puedes decir que no has pasado y ya el cuerpo va estable no es que rinda bien pero no rinde mucho menos que en el 27 ya estamos en crucero esto me toca voy a tener que acortarlo lo renové hace poco los tubos por eso os veis torcidos porque no tengo manguera manguera recta la uso de camelback viejos de hace años cuando los mochilos iban con camelback los corto y los monto de nuevo porque se pasa del tiempo se queda como negro muy duro a veces hasta se rompe y va un poco me he hecho un poco la rotura de cortarlo me toca un poquito pero bueno pues ya estamos en velocidad de crucero simplemente bajar y bajar y bajar hasta luego ya cerca de casa que tengo ya subida bueno aquí también hay algún repechón pero bueno no mucho y ya está velocidad de crucero a ver que mire un poco porque aquí hay que vigilar porque cualquier piedra de estas te engaña y te pegas a la torta a ver 32 casi creo a ver 31,34 sí 32 casi bueno pues 32 casi vamos antes pasaba una bici digo a ver si va he oído un ruido a ver si venía una bici y le estoy cerrando el camino le estoy cerrando la trazada ellos trazan por aquí yo cuando bajo en bici también trazo por este caminillo bueno pues nada ahora marcha larga en quinta quinta o cuarta quinta no es si vamos a llegar aquí en cuarta a no sé cinco y pico el kilómetro tranquilo un poco más rápido de seis pero no mucho más y ir haciendo tranquilamente ya está conservando gemelo que es el que va a mandar gemelo es el que mandar así que ese es el que va a decidir cuando lleguemos ya a 50k qué ritmo llevamos si vamos más rápido más lento lo va a decidir el gemelo ninguno más ni cuadrice ni nada déjenmelo se nota que era eléctrica ¿no? iba el hombre tan tranquilo se nota que era eléctrica bueno pues venga desconectamos luego volvemos a grabar en el 40 por ahí ¿vale? vamos haciendo aquí va a damage hagá así vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver si acaba así vamos a ver Ave entonces Cuidado la renilla, que esta te vas, la curva, menos mal que llevaba barba detrás, con las Me ha faltado a chiceria un poco, porque no lo so ¡Suscríbete! 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 ¡Unos 1200 positivos más o menos! ¡Y tiempo $4 a las $36! ¡Eso neto! a 9 y algo por hora no hay kilómetros sino por kilómetros hora que son 6.40 o algo así 6.40, 6.35 6.45 por ahí esa zona a ver si todavía la mejoro un poquito pero ya no me queda mucho de me quedan 12K para acabar más o menos pero ya lo que queda hay un trozo ahora que sí que hay de todo hay un poco de subida tendida y bajada hay algo pero poca ya es bastante llano me va a costar mejorar ya la media luego ya viene la parte de mi casa que hay subidas fuertes y ahí pierdo media así que me va a costar mejorar la semana pasada que creo que salió 9,1 y ahora voy a 9,03 me faltan 7 centésimas 3 segundos o 4 de media pero el problema es que todavía faltan subidas y ahí perderé media venga os voy a acabar de dar los últimos tips o consejillos para estas 6 horas para cómo entrenar 6 horas lo primero tenéis que hacer todo el recorrido como preparar una maratón como preparar un alto como preparar todo en la vida tenéis que hacer un recorrido de meses o años ¿vale? a ver normas básicas y así sabréis si podéis entrenarlo vuestra tía normal entre semana tenéis que poder hacer 3 horas si tú entre semana puedes hacer una tirada de 3 horas normal sin acabar destrozado puedes intentar tirar largas 6 6 horas te saldrá el tiempo que sea el desnivel que sea por el tiempo la distancia que sea el ritmo ¿no? pero ya digo tenéis que tener en cuenta que mínimo tenéis que poder hacer 3 horas en una tirada normal un jueves un viernes un martes un miércoles tenéis que poder hacer 3 horas a vuestro ritmo eso te dará una experiencia en el gemelo una adaptación en el gemelo para que cuando dobles el gemelo no reviente ¿vale? que aún así reventará un poco pero bueno tomároslo con calma sin prisa ir haciendo pasar el tiempo ya está tú sales de casa y a las 3 horas te das la vuelta tiras para donde quieras más desnivel menos desnivel el desnivel te corregirá el ritmo ya está más desnivel más lento menos kilómetros menos más kilómetros más rápido y ya está y ya digo es sencillo tenéis que cumplir lo primero ciertas normas tirada normal entre semana mínimo tenéis que poder hacer 3 horas bien tenedla por la mano luego comer cada 4 o 5 kilómetros tenéis que comer orejón o bátil o trozo de pan bimbo o sandwich de algo o medio gel tenéis que ir más o menos cada 4 o 5 kilómetros hay que meter algo al cuerpo agua demanda si trabajáis con isotónica pues igual cada 2 kilómetros 2 o 3 un buchito isotónica si no pues sin isotónica pero bueno a mí me gusta más con isotónica bueno es eso tenéis que hacer vuestro proceso se pueden tardar meses o años pero ya digo posible solo hay que perseverar un poquito con todas las cosas como unas oposiciones hay que hacer el recorrido primero vas haciendo entreno de una hora hora y media dos horas dos horas y media y así ideal pues hombre que vosotros podéis hacer un entreno normalito de dos horas muy bien que luego le metáis tres horas a lo mejor os cueste un poquito vale pues tres horas cueste un poquito pero la gana entonces bueno si os cuesta un poquito tres horas yo entonces no te tires a seis horas tirate a cuatro y media en tirada larga algo así a las dos horas o dos horas y pico te das la vuelta vale y poco a poco ya digo al final cuando manejes ya digo tú te hagas tus 20 kilómetros normales soy buen entrenar 20 kilómetros y lo ves normal que tú llegues a casa y no te acuerdes que has entrenado eso es lo fácil de comprobar tú haces 20 kilómetros un ritmo normal flojo y cuando pases un rato en casa no te acuerdes de que has entrenado con eso ya sabes muy bien si tienes el cuerpo adaptado vale y ya está ya digo es su proceso una cosa que falta para correr 50 kilómetros o seis horas lo primero es que si ves que se te va a hacer de noche lleve el frontal yo no llevo si es de chulo el otro día pero ya lo calculo y ya sé que aunque lleve un poco de noche saco el móvil y ya está vale este jueves fui a entrenar hice 32 y a la vuelta me encontré con el Toni que vive digamos en el recorrido vale del entreno y a lo tonto lo tonto lo pusimos a charlar que buscamos un camino que tal para aquí para allá con el perrillo que tiene muy guapo y nada a lo tonto a lo tonto digo cojones digo que se me está haciendo de noche y no he traído nada y al final bueno tuve que dejar este camino no pude coger este camino tuve que agilizar otro camino de más de asfalto y luego el tramo ya de montaña imposible que no puedo evitar lo tuve que bueno lo puedo evitar por asfalto pero asfalto a negro todavía peor porque es más largo así que saca el móvil y me apañé como pude con el móvil pero bueno lo primero es que tenés que calcular que un entreno tan largo vas a tener dos climas diferentes si tú vas a entrenar a dos horas o una hora tú sales con un clima y vuelves con el mismo ¿me entiendes? sales con frío vuelves con frío sales con calor vuelves con calor vas a adaptar la ropa a ese a ese horario si tú sales y lloras va a variar seguro si sales por la mañana saldrás helado volverá a mediodía con calor si saldrás a mediodía saldrás a mediodía con calor volverá a la noche helado y de noche entonces eso tenerlo en cuenta cuando alargas recorrido horas de entreno la ropa cambia entre el aire y la vuelta tenéis que vendaros los pies yo no me los vendo porque yo no estoy acostumbrado pero tenéis que vendaros los pies por ahí tengo un vídeo buscarlo como vendarse los pies o algo así ¿vale? y lo tengo ahí enseñando con esparadrapo y todo eso muy bien explicado ¿vale? en RT3 y y yo llevo esparadrapo porque hombre para tirar así normalmente no lo necesito pero si un día yo que sé me mojo mucho o algo y la lío pues llevo esparadrapo otra semana no he llevado pero hoy he echado un rollito de esparadrapo pequeño para que si la cosa se me hace una llaga o algo que no se me tiene que hacer pero bueno algo imprevisto que te permita entrenar a un ritmo decente porque si luego vas a ir cojo con el dolor pues ya ves luego tenéis que entregar la cabeza llevaros música seis horas escuchando vuestros pasos y el ruido de la botella del soflado o de la botella eso es la muerte entonces no se os ocurra intentar voy a hacer seis horas que nunca la hago hago dos solos voy a hacer seis horas sin música porque vas a acabar loco y tú vas a pisar tu respiración las botellas te vas a agobiar enseguida entonces tienes que ponerte música yo he vuestros auriculares que duran ocho horas ocho o nueve pero a la práctica me duran seis ya llevan muchos entrenos muchos, muchos entrenos llevan ya dos años conmigo o algo así y entrenamos cuatro veces a la semana imaginaos si tiene traya ¿no? y le metemos horas entonces los auriculares bueno, demasiado que aguantan seis horas con un volumen bueno con un volumen fuerte así que música, acordaros sin música ven tu tía para entrenar tía larga venga venga vamos a por la última cuesta me cago en la hostia venga no puedo decir tacos me censura youtube vamos a por la última cuesta 52 kilómetros en las piernas y unos 1400 positivos con un par sin miedo a por ello venga kilómetros corriendo de noche es lo que hay es lo que hay si sea como hoy ya pierdo el tiempo así que atientas como me conozco del camino así que no hay ninguna piedra gorda pues aquí vamos levantando un poco más la pierna de lo normal ahora aquí en la curva de los jabalines tenemos cuatro gritos ya voy hablando ya me van oyendo y ya está bien que me oigan y ya está veis que se ve un poquito se ve el carril no se ven las piedras pero el carril sí se ve ya salgo bien ya está más o menos ahora va otro grito y ya la curva donde ellos suelen estar ya la pasamos ¿qué es esta? ¡ya hay! ya está ahora al principio ya no hay venga me ha quedado una subida a oscuras venga al final el jamarillo se ha dejado hacer me avisa me avisa de contractura cuadrices aquí eso es normal siempre tenemos algún músculo un poco débil un poco quejón y hay que saber pues no acelerarlo más de la cuenta cuando se te queja se me ha quejado hace dos kilómetros o algo así porque él sabe que estamos un poco en el límite a partir de 48 se me quejaba antes luego hice 52 ahora 54 y medio claro dos kilómetros él cuando te pasa ya dos kilómetros de lo que sueles hacer él ya está en queja si otro día hacemos 56 por el 54 se me quejará pero bueno es amigo mío no hay problema cuáles dices este te avisa de contractura no hay lesiones con contractura es nudo es un poquito de nudo porque no estoy acostumbrado a meterle tanta tralla vale bueno pues vamos a parar ya aquí lo vamos a dejar ya veis estoy muy contento porque puedo trotar sin problemas sin dolores cogemelo bien o sea y llevamos 54 kilómetros 54,73 6 horas justas netas venga paro que se me baja la media a 9,1 9,1 por hora ahora me va a decir el descanso que tengo que hacer el training effect este diría a 3 y pico o algo así 3,7 3,7 29 horas de descanso que me dijo la semana pasada 28 lo he metido 100 positivos más 2 kilómetros más unos 1400 positivos aproximadamente saldrá el Strava aquí he marcado un poco menos supongo que el Strava lo sube un poco 1400 1450 algo así quedará vale vale pues paro aquí donde no vaya a pillar un coche si viene pues ya está que iba a decir correr 50 kilómetros exige también exige también aquí también vienen perros espera que esta es una casa que aquí hay perros y no vaya a ser que baje justo están ahí estoy en la boca de ellos más o menos aquí de luz a ver que voy a decir correr 50 kilómetros exige o 6 horas exige inteligencia también no es que yo sea muy listo exige inteligencia no hay más no podéis ir en bueno aquí pego un acelerón salgo y aprieto una subida me embalo la hostia en una bajada yo me embalo un poquito en las bajadas si veo que se deja ¿me entendéis? o sea voy a decirlo muy claro si veo que se deja si no se deja yo pego el hachazo aquí pego el frenazo y voy despacio lo sabéis que lo vi explicando en los entrenos o sea tú tienes que ver cómo va el gemelo cómo va el cuadrice si hay avisos si no hay avisos si hay avisos echas el freno de mano y tranquilo y si no andas ¿vale? pero si no te lesionas ¿vale? entonces cuidado con el tema yo me aviso un poco contractura aquí este punto que eso es típico que te avisa el cuadrice ¿vale? solo de esta curioso y entonces ¿yo qué hago? yo tengo un método que si tengo tiempo me acuerdo si se me queja mucho entonces es como que le presto atención si no le presto atención ¿vale? yo lo que hago es que si tú haces digamos un masaje anticontractura que simplemente darle aquí un poco con los tres dedos justo reciente cuando te viene el aviso de contractura se te pasa lo arreglas al momento en cambio si tú lo dejas al día siguiente tal no lo arreglas tan rápido entonces sí que es importante tenerlo claro cuando tú tienes un aviso contractura un nudo un nudo en el ischio que pasen aquí a media altura del ischio de los femorales si tú tienes un aviso de esos yo mi recomendación es que incluso durante el entreno paras te das el masaje te das el masaje que es meter los tres dedos ahí sin miedo transversalmente sin ese en el femoral transversalmente y si es o sea así tocando las fibras que van así como una guitarra moviéndolas así y si es un un cuadriceps pues lo metes así en cuadriceps no lo metes así ¿vale? cuadriceps no metes los dedos así los metes así y apretas y buscas el punto de dolor y vas dando puntos de dolor ¿vale? dos dedos tres dedos lo que veas con la fuerza que tengas y vas dando mensaje en varios puntos donde duele donde notas un poco de tensión que te duele ahí yo lo tengo más o menos en esta zona pues ahí yo me doy ahora reciente ahora vale tranquilamente ya en casa o aquí en un parque que hay y y entonces te arregla la lesión al instante o sea la lesión la contractura el aviso el nudo cuando es una lesión no rompen nada ¿vale? simplemente el cuerpo se queja es normal que se queje ¿vale? y ya está eso sí tenerlo en cuenta hay que correr con inteligencia no podemos correr como como los locos ¿vale? con inteligencia se deja vas eso aceleras un poco en la bajada o apretas un poco más la subida se deja bien no se deja andamos andamos paramos lo que haga falta no hagáis el burro o la burra lo digo en general no porque luego yo por ejemplo si hoy le he sacado a 9,1 por hora eso no me acordaba 9,1 por hora clava es decir he apretado un poquito ya lo veis que en algún momento le he apretado la subida en algún momento porque ya iba regulando más o menos digo vale creo que la saco 9,1 pero no he querido decir me meto fuerte porque si me meto fuerte una bajada sí que mejoro el 9,1 de la semana pasada pero luego el martes hoy es domingo lunes fiesta mañana descanso o bici pero al final nunca tengo tiempo pues no he salto ni con bici ni nada y martes ya trabajo entre 15 y 20 kilómetros ¿vale? tocan 18 oficiales para hacerlo perfecto 18 kilómetros de la recuperación de 50 kilómetros más o menos ¿vale? y tocaría el martes pero ¿qué iba a decir? si yo hoy reviento toco me cargo aquí el cuadrices apreto demasiado para aquí y para allá me quedo sin energía entro en pájara o sea apreto demasiado hago el burro ¿qué pasa? que luego el martes no es sesión de recuperación el martes es sesión de sufrimiento de ir destrozado y luego el miércoles toca entrenar 20 25 kilómetros para ir bien para ir bien el miércoles tocan 25 o sea me tocan unos 18 oficiales martes unos 25 que es la mitad de la tirada larga miércoles eso es para ir perfecto luego si pueden lo sacan si no lo pueden pues no lo sacan ¿vale? eso es para ir perfecto entonces no podemos hacer el burro el domingo porque si no lunes, mañana estamos mal martes no podemos ya ir corriendo otra vez y otra vez empezando la semana y trabajando y entrenando para mejorar entrenaríamos para sufrir y ir destrozado y con contractura y nada ¿vale? ya sé que esto es largo pero esto hay que decirlo ¿vale? y ya está así que venga lo dejamos aquí un abrazo todo este entreno en Ángel RT3 y ya está y esto es corre 50 kilómetros es años por un lado años yo llevo llevo unos cuantos llevo unos cuantos ya siento el tonto por aquí ¿vale? así que también tomarlo con paciencia y años y ya está tranquilo y si tenéis 30 años pues tenéis toda la vida por delante para hacer el doble que yo ¿vale? venga un abrazo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!